Es hora de hablar sobre la empresa, la empresa imparable. Queremos compartir contigo el proceso, queremos contarte qué idea tenemos con mi hermano, con Gero, sobre imparable, la empresa. Queremos informarte de todo para que a través del canal también veas lo que estamos creando. Tal vez eso también te motive, te inspire a darle con más ganas a tu emprendimiento o a futuro emprendimiento que tengas. O simplemente a que seas parte de nuestro proceso, de nuestra jornada. Entonces, primero, hablemos un poquito simplemente para recapitular lo que ha sido imparable hasta esta fecha. Entonces, ¿en qué se ha enfocado imparable en estos nueve años de existencia, bro? Nueve años se ha enfocado principalmente en lo que es entrenamiento. Entrenamiento, ya sea en casa, más que todo en casa, con pesas, uno que otro video de motivación concreta, pero sin... Volveremos a hacer, eran buenos, eran buenos. Es esencial, pero me di cuenta que la motivación solo es como una chispa, pero lo que mucha gente requiere es la disciplina. La disciplina, estructura. Porque mis videos solo sirven como cafeína, ¿sabes? Un poquito después, ¿qué hago? El cafecito es... Entonces, bueno, pero falta paso por paso un mapa de cómo lograr mantener esa motivación a top y la disciplina y el canal no lo he presido nunca. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Mira, esa es la nueva evolución de imparable. Entonces, antes de la fitness, ahora va a ser algo más extenso en términos de desarrollo personal. Literalmente, a desarrollar, a utilizar nuestro potencial. Y como ya lo dice, mira, mucho... La motivación es importante, quizá alguien externo que nos motive, pero cómo forjarlo de manera interna. Permanente también. Cómo entrenar nuestra mente, forjar los hábitos, la disciplina de vida que nos ayude a vivir la vida que queremos, a crear los proyectos que queremos. Entonces, eso es. Y como hemos dicho en anteriores videos, hablamos de identidad. Ahora, para ser más explícitos, los tres aspectos en los que nos vamos a enfocar con el contenido. Los videos que vamos a crear aquí en el canal. Le vamos a poner un montón... Le estamos poniendo un montón de amor a todo esto, ¿sí? Y los productos, los servicios que vamos a ofrecer como empresa. Todo se viene a que podamos elevar nuestro potencial en tres aspectos importantes. En nuestra salud, ahí vamos a incluir el fitness, la nutrición, nuestra energía física. Segundo aspecto, nuestra vida profesional. El emprendimiento que vamos teniendo. Que seamos excelentes emprendedores o profesionales. Que tengamos en claro nuestra productividad. Que seamos personas de acción, enfoque. Y tercero, los héroes hablamos. La familia. La familia. Mira, no hay mucha realmente... Hay educación, por supuesto, libros sobre cómo ser un buen padre, quizá, y demás. Cómo ser una buena pareja. Pero no necesariamente es educación tradicional. Creo yo que no es algo común. Tal vez es más común buscar videos sobre fitness. Pero creo que yo sí es importante incluir la educación de relaciones con otras personas. Y mostrar con el ejemplo. Aquí es una aventura en la cual Leo y yo vamos a mostrarte con el ejemplo. Cómo vamos poniendo en práctica, ¿no? Esto de la familia, el emprendimiento, la salud. Y estamos empezando desde cero con la empresa de imparable. Y tú vas a seguirnos aquí paso por paso en esta transición bien grande. Me encanta la palabra ejemplo. Porque mira, también, ejemplo, quiero que aclaremos. Vamos a practicar todo lo que te decimos. Y por supuesto, somos humanos. Parte del ser humano es no ser perfecto. Y eso nos hace perfectos. Eso es el ser humano. Pero a lo que hablamos con ejemplo, tú también. Es más, todos podemos ser ejemplares. Ejemplares no es el que no falle. Ejemplares es el que quiere mejorar y que cuando se tropieza, aprende y busca mejorar. Entonces, eso es a lo que nos referimos con ser ejemplares. Nos vamos a literalmente demostrar que practicamos todo esto. Entonces, para guiarte e inspirarte también en tu proceso. Entonces, eso no era de empresa. Háblame un poquito. Quiero ahora que hablemos, queremos compartir contigo para que sepas qué talentos o habilidades traemos a la conversación. Por eso nos hemos fusionado. Entonces, brother, háblame. ¿Qué te apasiona? ¿Cómo habilidades y demás? A mí me encanta la producción audiovisual. Me fascina la producción, el cine, el montaje. Me encanta. Más que todo, también me gusta la música y el fitness. Es mi pasión. Son mis tres pasiones increíbles. El entrenamiento con el peso corporal. Ingeniarse nuevos movimientos. Yo soy apasionado a ingeniármelas, ¿sabes? A no ponerme excusas. Me encanta. Y me pongo, si se menciona, no lo usualmente me pregunta. Jero, ¿cómo puedo reemplazar este ejercicio con el peso del cuerpo? Yo, bueno, excelente. Yo soy el pro aquí. Entonces, esas son mis tres cosas principales. Y ahora quisiera que tú, para complementar mi respuesta, me comentes también. Mira, yo antes de hablarte de mí, quiero decir algo que tal vez sabes, pero vale que sea explícito. Y tal vez algunos saben. Eres un excelente educador, brother. Tienes pasión. Te gusta enseñar. Y es por eso que aquí la mezcla. A mí también me apasiona enseñar. Hablaba justo antes de grabar este video con mi hermano. Brother, yo estoy obsesionado, de manera constructiva, obsesionado por aprender cómo ser mejor persona. Y a su vez, compartirlo contigo. Porque me doy cuenta que no es muy tradicional. Muchas de las ideas que son tan básicas. Esto no nos enseñan en la escuela, en el colegio. Nuestros padres, por supuesto, hacen su mejor esfuerzo. Pero aún así no es tradicional el ser una excelente persona, un hombre ejemplar, una mujer ejemplar, una persona imparable. Entonces, eso se viene, las habilidades, mi brother. Ahora, de mi persona, mira, como te dije, pienso yo que de todo lo que he trabajado en estos nueve años, empezó oficialmente. También con Imparable, mi proceso de desarrollo personal, en términos de, fue como un seminario cuando fuimos con Jonathan. Correcto, correcto. Un amigo mío. Por ahí nos inspiramos incluso con el nombre de Imparable. Imparable, pero en estos nueve años, mira, ha sido una obsesión total sobre temas relacionados a nuestra psicología, nuestro desempeño, nuestra energía. Y todo eso queremos compartir contigo. Entonces, si se viene mucha más educación, vamos a crear unos excelentes videos para ti, para aquí en el canal, en las redes sociales. También unos excelentes cursos. Porque ahora que trabajamos juntos, vamos primero también nosotros poner nuestras ideas en excelentes currículums para ti, para que puedas forjar estas habilidades. Enfoque, liderazgo y productividad. Una excelente salud, ser un excelente hombre, ciertos pilares e inteligencia emocional. Cosas que todos necesitamos como una persona Imparable. Es que, mi broleo, entrar a la mente es increíble, es mucho más importante que el cuerpo, ¿sabes? Si una buena mente no puedes construir un buen cuerpo. Entonces, eso es lo que falta, Imparable. Y aquí les vamos a ofrecer con servicios, productos, con los videos que se vienen diarios. Sí, te comprometes. Te comprometes a grabar mi video. Vamos, brother, vamos. Bueno, sí. Ok, vamos. Si no, si no nos pellizcan, bueno. Entonces, sí. Entrenar la mente. Me encanta que lo mencionaste porque no fue muy explícito. Dije nuestra psicología. Pero vamos a aprender a entrenar nuestra mente, nuestra paciencia, liderazgo, un montón de cosas. Porque, mira, también quiero recalcar algo que mi hermano y yo vivimos en Ucrania y nos pidimos consejos unos a los otros. Porque a veces tenemos tropiezos en nuestra vida, nuestras parejas. Y yo me puse a preguntar, ¿por qué no ayudamos a otras personas? Me encantaría que ustedes viesen nuestras conversaciones privadas e internas. Son increíbles. Mucha productividad, buenos resultados. Eso vamos, con Imparable. Este tipo de contenidos. Vamos a ayudarte con mucho. No somos perfectos, pero con lo que más podamos, hermano. Pero creo que al hablar más de esto, vamos a crear mejor conversación. Exacto. Sí, entonces aquí solo lo que te entregamos es pasión. Si aquí no es perfeccionismo y demás. Y obviamente nuestro compromiso contigo, nuestra obsesión de aprender lo mejor y entregarte lo mejor. Esa manera de contenido generar, como decía, en términos de empresa, vamos a compartir nuestra jornada. Te vamos a compartir en futuros videos cómo estamos creando. Ya tenemos en este instante, estamos preparando nuestro primer producto. Va a ser algo estupendo, un excelente servicio. Que por sí, mira, si estás interesado en estar tras cámaras, tras cortinas, entender cómo vamos avanzando en lo que estamos creando. Chequeé el video que se encuentra en el enlace en la descripción. Te vas a enterar más detalles. Pero te iremos compartiendo aquí también en YouTube. Sí, qué venimos haciendo. Cursos. Vamos a traer en el futuro también cercano a otros expertos. Y cuando digo expertos, personas que están apasionadas por un tema. Para que vengan y compartan más contigo. Entonces, de eso se trata, mi brother. Estoy entusiasmado. Y esto se traduce a cursos. Educación. Vamos a ofrecer educación. Vamos a ofrecer también coaching. En términos de hacer experiencias grupales, retos. Yero también tiene mucha experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, vamos a mezclar todo esto para traértelo mejor. Sí, entonces, eso se trata. Y por fin se complementa la palabra imparable. Le faltaban muchas cosas. Tiene muchos agujeritos. Pero ahora sí queremos que se haga totalmente imparable. Es ironía. Imparable personal al fitness. Más que todo, tiene que ser completamente imparable en todos los aspectos de nuestras vidas, hermano. Entonces, a eso vamos. Revisa acá abajo todo. Y invitamos a interactuar acá en los comentarios también. Sí, cuéntanos en los comentarios, tal vez, cuéntanos de tu vida profesional. Estoy curioso porque este video fue de empresa, de lo que estamos haciendo. ¿A qué te dedicas? Mira, ¿a qué te dedicas? ¿En qué eres un líder? Como hablamos en videos previos de la identidad. ¿En qué eres un líder? ¿Qué proyecto tienes en mente? O también cuéntanos qué temas te apasionan, te conté un poquito de mí. Déjanos saber de ti. Es más, me encantaría conocer más de ti. Sabemos que te preguntamos cosas en los videos, pero ahora cuéntame de ti. Que leemos los comentarios y sabemos, ah, este es Iván, este es Juan, este es Gaby, Carlos. Entonces, cuéntanos de ti, ¿vale? Revisa acá abajo todo y muchas gracias. Listo. Gracias por acompañarnos en el proceso. Avancemos, vamos. Salve, man.